Bueno, entonces Profe, perdón Lo que pasa es que yo también estoy desayunando Entonces, ¿era que puedo prenderte después la cámara, por favor? Dale, Helen, no te preocupes Profe, se ve Profe ¿Profe se ve? No vale, no se te ve la cámara Tan raro, yo ya la tengo prendida Se te ve un fondo oscuro Pero sí, parece que la tuvieras encendida Hola, profe Buenos días, profe Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, señor Pónganme mucho cuidado Entonces, ¿a ustedes les había quedado como tareita? Profe Como tareita Averiguar qué era la felicidad, la confianza y la lealtad, ¿cierto? Sí, profe, profe Una pregunta, ¿será que puedo dejar la cámara apagada? Es que no sé por qué no muestra mi cara Entonces Habíamos dicho que esta clase ya realizaríamos un debate Entonces vamos a utilizar el modo de debate De manera en que todos acabamos de hablar Entonces Voy a ir llamando por lista ¿Listos? Voy a ir llamando por lista La persona que yo nombre Tiene el uso de la palabra ¿Listo? Vamos a empezar primero con terminología ¿A qué me refiero con terminología? O sea que vamos Vamos a conocer ¿Qué son las palabras que les pedí que investigáramos? ¿Listo? Eso es lo primero Y lo segundo Es que cada uno ya después me va a ir dando su punto de vista Entonces Profe ¿Y nada más el taller de lo que El profesor de estadística ayer dejó? La estadística Tan pronto me pasen eso Yo se los entrego ¿Listo? No se preocupen Empezamos Vamos a hacerlo a dedocracia Entonces Cayó Julian Foukené Julian, por favor Regálanos el concepto que tienes de Fidelidad Julian Profe, ¿ya me escuchas? Campeón Dale, habla Cuéntanos Estamos escuchando Espera, profe Que estoy ya listando ¿Dónde escribí? Te digo lo que significa Exactamente El concepto que tú investigaste ¿Listo? Lo que significa Fidelidad ¿De confianza? ¿De confianza? ¿Qué es? No, de fidelidad Fidelidad Ah, listo, profe ¿De fidelidad? Ajá Ser fiel es una expresión O por defecto O por decirlo bien Un tipo de amistad Que si esa palabra Se destruye Un amigo Para un amigo Será muy feo Porque un compañero Es fiel O no solo un compañero Sino que las mamás Sino que las mamás Los papás Los hermanos Etcétera Todas las personas Merecemos fidelidad Porque si en ellos No nos deben defraudar Excelente, Julian Muy bien Muy bien Tienes claro el concepto De fidelidad ¿Listo? Entonces Lorena Chavarro Lore, por favor Regálame el concepto De confianza Profe Pues la confianza Es cuando Tú prometes Algo Y tú confías Como que esa persona No Bueno Va a decepcionar Por decirlo así Y que tú le puedes contar Cualquier cosa O que le puedes pedir Un favor Y que tienes la confianza De que esa persona Yo lo voy a cumplir Y que no te va Y te va a decepcionar Por decirlo Lore Por favor Michael Pérez Regálame el concepto De lealtad Michael Pérez Mike Regálame el concepto De lealtad Buenos días Profe Ah, Profe Hola, Dani ¿Cómo estás, Dani? ¿Pero es que la estoy buscando, Profe? ¡Pero es él! Dani, saca tu cuaderno de ética Estamos haciendo ¡Le lealtad Le debo ¡No! Profe, no se le doy ¡No! ¡La fe! Espérate un momentico, Mike Dani, saca tu cuaderno de ética Estamos Estamos como tal Realizando un debate ¿Listo, campeón? Por favor Vayan tomando apuntes Vayan tomando apuntes Porque después Me van a tener que hacer Un resumen De lo que fue la clase ¿Listo? La tarea De esta clase Es hacer un resumen De lo que fue el debate Por ahora Estamos apenas Viendo los conceptos ¿Listo? Profe, ¿ya me puede ver? Sí, vale Ya te vemos Eh, bueno Profe, esto Digamos Yo puedo existir En la clase Y después Cuando se termine Hago el resumen De la clase ¿Sí? Sí, lo van Lo van haciendo Ahí lo van haciendo De una vez A lo que vamos hablando ¿Listo? No se preocupen Váyanlo haciendo De una vez Profe Lo que Ah, Profe Usted había dicho Profe Que hoy era solo Hablar ¿Cierto? Campeón Solamente vamos a hablar Ustedes van a ir Tomando apuntes ¿Listo? Y ahorita Nos vamos a poner Unos a favor Y otros en contra De los tres términos Ya les explico Pero Mike Ya no sé el concepto Mike Profe Dale Profe Bueno La levanta Es una devoción De una persona O ciudadano Con un estado Gobernante Comunidad Persona Causa O a sí misma No existe acuerdo Entre los filósofos Sobre cosas O ideas A las que Se pueden Al ser leal Muy bien Mike Listo Entonces No dejes de poder No No dejes de poder Campeón Regálame Un punto de vista Tuyo De lo que es Como tal La lealtad Profe La lealtad Es la confianza Que se puede dar A una persona O a varias personas ¿Señora? Va Davis Va Davis Steven Afanador Profe Tú y yo Soy Pérez Cubillos Michael Steven Perdón Pero ya cambiamos A Davis Afanador ¿Listo? El concepto De que provee Davis Me vas a regalar El concepto De lealtad ¿Listo? ¿Listo? Cuéntanos Cuéntanos El concepto De lealtad De 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 Niños Recuerden que ustedes Deben tener los apuntes A la mano Porque la clase Dura 45 minutos Y la gracia Es que se ha hablado Hablado Uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Solo que La lealtad La lealtad Es que uno Es como Se Ser Como decir Decir las cosas A A las A las personas Que Que uno quiere Como Que yo tengo que ser Leal con usted Porque Por no Traicionarlo Ni No Que Y Y no Que No Traicionarlo Y no Jugar con Los sentimientos Suos Exactamente Pero la lealtad Abarca muchos más Campos Pero si Ahí ya lo vas Teniendo claro Laura Barbosa Lau Por favor Refuérzanos El punto de vista De la lealtad Profe ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo El debate Laura Laura Barbosa Chicos Todos activen Las cámaras Quien no tenga La cámara activada No va a poder Participar En el debate Solamente Una persona Tiene excusa El resto Todos deben Activarla Profe Que tengo La cámara rata Ah no Espere Profe Ya me comento Por medio De computador Profe Yo si puedo Tenerla Un momento Profe Si la cámara Se volvió Helen Laura Estamos esperando Que nos des El concepto Niños Necesito Que estén Pendientes A la clase Que se hizo Laura 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 Barbosa Profe Típico Si quiere Yo le digo ¿Cuál es el concepto De lealtad? Dale Valentina Cuéntanos tu concepto De lealtad Lealtad Es como ser Piel a una persona No Fallarle Y siempre estar A su lado En las buenas Y en las malas Exactamente Muy bien Listo Quiero escuchar A Valery Leal Valery Leal Por favor Refuérzanos El tema De Confianza ¿Listo Valery? Pero un momentico Si Espera un momentico Porque La unidad Usted No era Puntado Dale Cuéntanos Cuéntanos Lo que habías Investigado Y lo que Tú consideras Que es la Confianza Pero una pregunta Lo que nosotros Tenemos que hacer Es como hacer Un resumen De toda la clase O De los conceptos ¿De qué? Ustedes van a hacer Un resumen De todo el concepto Ustedes ya tienen Escrito en el cuaderno Que es Lealtad ¿Listo? Profe Pero De nosotros O de los compañeros No De ustedes Ustedes tienen El concepto De lo que dice El internet Lo que dice Específicamente Las cosas Pero ustedes Ahora Van a generar Un concepto Grande O sea Ustedes van a ir Tomando apuntes De lo que dice Cada uno De los compañeros Ustedes que tienen Los apuntes Van a leer Todo ¿Profe Le regaló El concepto ¿De qué? Van a leer todo Lo van a reunir ¿Listo? Y van a sacar Un concepto aparte ¿Listo? Un concepto General ¿Listo? Entonces Valery Regalas ¿Qué es la confianza? Bueno Confianza Para mí Ponerle confianza A un familiar O a alguien Y Ponerle A alguien Los problemas Que le están pasando Lo que tiene Lo que le está Dando Que le gritaron Que le pegaron Que lo maltrataron Para mí Eso es confianza Muy bien Valery Entonces Joseph Y Josué Háganme el favor Y ustedes dos Se van a poner a favor O en contra De lo que acaba De decir Valery ¿Qué opinan? Joseph Pérez Y Josué Tienen el micrófono Tienen el micrófono apagado Activen el audio Activen el audio Eso ya Ahora sí Va a decir Johan Profe Dale Johan Sí Te pones a favor O en contra En favor Ok ¿Por qué? Porque los Profe ¿Me puedo hacer un favor? ¿Me puedo explicar Todo lo que están haciendo? Porque no entiendo Nada Porque la confianza Es buena Espérate Daniel De poniendo Daniel A la clase pasada Se les pidió Que investigaran Tres conceptos ¿Listo? Y de esos tres conceptos Los cuales Confianza Confianza Y lealtad Desde que ustedes Tengan esos tres conceptos Escritos en el cuaderno Ustedes van a Tienen un Tienen un minuto Para poder hablar Y decir ¿Qué opinan? Y vamos a generar Un concepto Entre todos Y al final de la clase Cada uno individual Va a escribir Un concepto nuevo De lo que es Lealtad Confianza ¿Listo? Profe Listo Te estamos escuchando Dale Yo opino Que si está bien ¿Por qué estás bien? Lo que dijo Todo es verdad Pero Tienes que ¿Qué concepto Tienes tú? ¿Cuál era el concepto Que tenía Valery? Confianza Ok ¿Qué es la confianza? Es creer en el otro Y sabemos Que no nos va a defraudar Ok Muy bien Johan Excelente Entonces Andrés Orozco Andrés ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahorita yo ya Ahorita yo le pregunto A él No te preocupes Señor Profe Andrés Entonces ¿Cuál es en tus apellidos Campeón? Romero Orozco Romero Orozco Es por eso No te he encontrado Listo Entonces ¿Qué opinas De la confianza? Para mí La confianza Es Uno Uno Tener Como Uno le puede Contar A una persona Y no le puede Yo confío Que ella no se lo cuente A otras personas Ok Muy bien Pero no se me vayan Muy bien Andrés Pero no solamente Se me vayan A la parte De confiarle A alguien Algo También la confianza Va de parte De cuando por ejemplo Ustedes confían En ustedes mismos Cuando van a pasar Una avenida Si Ustedes confían O tienen que Primero pararse Y mirar a cada uno De los dos lados De la avenida A ver si Primero pararnos Y mirar a cada lado De la avenida Ok Exactamente Entonces veamos La confianza Como algo más allá ¿Listo? También confían En ustedes En el estudio Confían en ustedes En que van a sacar Adelante a su familia ¿Listo? La confianza Abarca muchas cosas No solamente Que por ejemplo Yo les comenté Un secreto Y confíe Que ustedes No lo van a decir La confianza Abarca muchas cosas ¿Listo? Muy bien Andrés Por favor Miguel Banegas Miguel Cuéntanos tú De la lealtad Cuéntanos Tu punto de vista De la lealtad ¿Qué fue lo que Inventó Profe Que los sentimientos Y el respeto Son Fidelidad Por favor Profe Cuéntame ¿Por qué? Porque La fidelidad De tener firmeza Profe ¿En qué sentido? Cuéntanos En el sentido De que De que ¿Qué? O sea Uno tiene que estar Al lado de otro Tiene que Tiene Ser fiel a él Y Y todo Profe Muy bien Muy bien Muy bien Paula Listo Quiero escuchar A A Ginette Ginette Juliana Banegal Señorita ¿Te pones a favor O en contra De lo que acaba De decir Miguel Y de lo que Acaba de decir Paula ¿Y por qué? No Profe Porque O sea Si la fidelidad Es de firmeza Y Y constancia Exactamente Muy bien Pero vean Hay una cosa Que la firmeza Por ejemplo Puede ser un árbol Y un árbol No es fiel Que yo sepa ¿No? Porque el árbol Está firme El árbol No se cae Entonces Eso es firmeza Entonces Ustedes a mí Me dicen firmeza Y yo me imagino Un árbol O me imagino Un bosque Entonces Vamos 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 a explorar Más Vamos a explorar Más Recuerden que La gracia Es que nos soltemos Y digamos Lo que opinamos ¿Listo? Ahí está bien Ahí está bien Quiero escuchar A Mate Mateo Mateo Te quiero escuchar A ti Mateo Háblanos Por favor De la Lealtad ¿Qué es lealtad Para ti Mateo? Lealtad Para mí Es Confiar En alguien Y Que no te defraude Profe Qué pena Es que Mateo Dijo que Leyeras el chat Porque Yo no sé Qué pasó En la casa Entonces que le das el chat Y que por eso No puedo hablar No sé Que mires el chat Sí, ya Ya lo leí Profe Es como Es como Es como esa Confidencia Como esa Como decirle a una persona Algo muy secreto Y que esa persona No se lo cuente A alguien Exactamente Muy bien Mateo Muy bien Mate Entonces Mate ¿Cuál es Tu apellido? Hernández Listo Entonces Quiero escuchar Por favor A Helen Helen ¿Te pones a favor O te pones a encontrar Lo que acaba de decir Mateo? Y por favor Refuérzalo ¿Listo? Profe Yo digo De que Pues estoy a favor Porque Sí O sea Todos han dado Como más o menos El mismo ejemplo Sí Pero Pues también Hay partes De que Sí De que Sí se parece Un poco De que No lo traicionen Y Profe Ay Profe No sé Qué más decir No te preocupes Lo que ustedes Consideren Recuerden que La gracia de esta clase Es que ustedes Aprendan a soltar El habla El habla Todos podemos leer El mismo concepto Pero todos pensamos De una manera diferente Profe Yo diría Que Es tú Confiar en una persona Pero no solo en una persona Es confiar en ti mismo Confiar en un animal Confiar en O sea Confiar en personas Pero que esas personas No te tradicionen Porque entonces Tú perderías la confianza Exactamente Muy bien Es más También Cuando vamos en un bus Tenemos que confiar En que el conductor Sepa manejar Exactamente Profe Si no De pronto Se choca Y pues Todas las personas Tendrían Ahí como miedo De pronto Le cogerían miedo Al bus O a los carros Muy bien Bueno ¿Te pones a favor O en contra De lo que acaba De decir Helen De lo que dijo Mateo Y súmale un punto de vista A tuyo ¿Yo profe? Yo la contigo Ah pues sí Pues profe Yo me pondría a favor Sinceramente Sí porque Lo que dijo Helen Y lo que dijo Mateo Pues sinceramente Me parece que Es un buen concepto De la Fidelidad Dijiste tú profe Fidelidad Eso Fidelidad Pues sí Es como también Dijo Mateo Que dijo que Por ejemplo Yo confiarle Un secreto A un amigo Como yo decirte A ti Un secreto mío Y que tú Se lo digas A Julian O a Helen O a cualquier otro compañero Eso ahí ya Se estaría rompiendo La Fidelidad Entre tú y yo Exactamente Muy bien Jonathan Excelente ejemplo Listo Entonces vamos a entender Todos más o menos Cómo es un debate ¿Cierto? Vamos conociendo Que es un debate Vamos aprendiendo Que es un debate Que en un debate Hay varios puntos de vista Y que Lo que dice el uno Como lo que dice el otro Es tan importante ¿Listo? Entonces Quiero escuchar Ya que llegó Lau Que a Laura Se le había caído El internet Lau Regálanos tu concepto De fidelidad ¿Qué? Laura Laura ¿Profesora Que puedo apagar Un momentico La cámara? Si no te preocupes Dale Laura Cuéntanos Laura Bueno Cuéntanos tu María Fernanda Castellanos Señor Cuéntanos el tema De Fidelidad ¿Cuál es tu concepto? Fidelidad Para mí la fidelidad Es Tener Alguien O Una Unas personas Que te sepan entender Muy bien Y que te Para Con ellas Exactamente Muy bien Démonos cuenta Que las tres palabras Lo que es la fidelidad La confianza Y la lealtad Se parecen ¿Cierto? Pero cada una Es muy diferente Cada una Es muy diferente Pero las tres Tienen que ver La una con la otra Entonces García Camila Benítez Profe Esa palabra Es homogénea ¿Cierto? ¿A qué te refieres? Señor Creo que la palabra Que tú quieres utilizar Es Que es un sinónimo O sea Que esas tres palabras Son sinónimos ¿Cierto? Y también Homogéneas Profe Si digamos Son lo mismo Pero tienen Diferente Significado Pues No son como tal Lo mismo Son muy diferentes Porque por ejemplo La lealtad Es muy diferente A la fidelidad Por eso Profe Son iguales Pero tienen Diferente Significado Exactamente Muy bien Listo Entonces Camila Benítez Por favor Regálanos Tu concepto De lealtad Profe La lealtad Significa La como La confianza Al otro De algo O la De como Un secreto O O también Hacia Cosas Digamos La confianza De que Uno Uno Ibas Ibas bien Ibas bien Dale Que ibas bien La La confianza Hacia el otro Sobre un secreto O O Sobre Una responsabilidad Muy bien Muy bien Si la lealtad Es también ser responsable Con las personas Matías Cuéntanos Cuéntanos Un ejemplo De fidelidad ¿De qué profe? De fidelidad ¿Un ejemplo? Digamos Yo le cuento Un secreto Yo le presto Algo Que Las demás Personas No saben Que es como Un secreto Entonces Usted no puede romper Eso Porque ya estaría Ahí rompiendo La fidelidad Ya no Que puede llevar A eso A ocasiones Que ya no sean Amigos O así Sí Porque Si llega a ser Algo muy importante Para él Pues Ya Se rompe Como la amistad Que él tiene Hacia el otro Muy bien Saray ¿Estás a favor O en contra Del ejemplo Que puso Matías? A favor Porque Es verdad Lo que dijo Porque Si alguien Le presta algo A un compañero Él lo tiene Que cuidar Porque si no Se rompería La fidelidad Y no Podría Volverle A prestar algo Porque Pensaría Que se lo Volvería a dañar Muy bien Sarita Muy bien Joseph Joseph Cuéntanos Con tus palabras ¿Qué es la lealtad Campeona? Con tus palabras ¿Qué es la lealtad? La lealtad Es que Uno Tiene Tiene Esfuerzo Con otro Y tiene la lealtad Unidos Están unidos Con uno solo Y tiene lealtad Como digamos Un perro con un dueño Él tiene lealtad Al dueño Muy bien Muy bien Buen ejemplo Buen ejemplo Eso está muy bien Vamos a ver ¿Está Sebastián Oviedo? Sebas ¿Te pones a favor? Aquí estoy El ejemplo Que acaba de dar A favor Profe Porque Es verdad Porque La lealtad Es como Que uno No es No traiciona Al otro compañero O que no Traiciona A la persona Que le puso La confianza Muy bien Muy bien ¿Puedo explicar un ejemplo? Claro 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 Dilo Julián Profe Pues saliendo De los ejemplos Pues Un ejemplo De fidelidad Sería Pues cuando Que la fidelidad Es Como una Como lo dije ahorita Como una palabra Que si eso se destruye Se rompería Toda Toda la palabra Y Y sería muy feo Pues Porque Digamos Uno confía en las personas Para que ellos No los defrauden Y Pues Cuando Y pues Si le contaran A alguien O algo Sería muy Muy fatal Porque pues Uno confía en ese mejor amigo Padre Madre O algo así Muy bien Listo Daniel ¿Qué opinas del ejemplo Que acaba de dar Julián? Dani Señor ¿Qué opinas del ejemplo Que acaba de dar Julián? ¿Te pones a favor O en contra? No sé De brome ¿No estás poniendo cuidado? Sí Entonces Necesito que pongas cuidado El chat Escribió Steven Listo Entonces Está Dana Fernández Dana Fernández Que Dana Casi siempre No habla Pero ¿Dana Fernández Está conectada? No No está conectada Tampoco María Alejandra Becerra Menos Menos profe Ok Laura Valentina Barbosa Laura necesito que hables Por favor Laura Regálame tu concepto Regálame tu concepto De lealtad ¿Profe lo puedo leer? Sí Léelo Lealtad Sentimiento De respeto De respeto Y fidelidad A los propios Principios morales A los compromisos Establecidos O hacia Alquien Muy bien Perfecto Voy a pedir que Daini Regálame un ejemplo De lealtad Por favor Daini Regalarnos un ejemplo De lealtad Daini Daini ¿No está Daini? No No está Daini Bueno Entonces Regáleme Brandon Delgadillo ¿Está? Brandon Brandon Ya se estaba conectando Profea Que se conectó Pero No Pero Él no habló Para nada Casi No hizo nada Giselle Valeria Churque Señorita Giselle Regálanos Un ejemplo De lealtad Por favor Giselle Giselle Activa Activa tu micrófono Y regálanos Un ejemplo De lealtad Señor Profe Regálanos un ejemplo De lealtad Por favor Que Que uno Confía en una persona No pegue tanto el micrófono Espera No pegue tanto el micrófono Que me está rompiendo los sueños Me duele Dale Giselle Cuéntanos Profe Lo puedo leer Bueno Dale Léenos el concepto No te preocupes La lealtad Es Una Es Una Confianza De darle A una persona O otra Muy bien Señorita Muy bien Nicolás Gustos Nico Regálanos un ejemplo De lealtad De apropiar La lealtad Es Como Confiar En una persona Como para que Nunca Le diga A alguien Algún Segundo Que yo le haya Dicho a él Que Sea leal A mí Que no sea No sé Cómo se podría Decir esa palabra No, pero ahí vas bien Ahí vas bien Ahí vas bien No te preocupes Ahí vas bien Que No sé No sé Por favor No se me ocurrió Nada más Bueno Entonces Vuélvenos a decir Lo primero Que dijiste Y yo te ayudo O sea Que una persona Le No diga Ningún secreto Que yo haya dicho O sea Que yo le haya Contado algo Que sea un secreto Que no Le fuera a contar A alguien más Sobre El secreto Ok Muy bien Muy bien Muy bien Vamos entendiendo Específicamente Que las tres palabras Son similares Pero que No todas Dicen lo mismo ¿Cierto? Por favor Sergio Esteban Casallas ¿No está? Sergio Esteban Casallas Nunca se mete Profe Gracias Migue Tania Tania ¿Sí está hoy Conectada? No Creo que Tania No pudo Listo Entonces Matías Tú querías dar un ejemplo Cuéntanos el ejemplo Esto Profe ¿Qué es? Que me acabo Confundir De lealtad De lealtad Bueno Yo tengo algo Muy apreciado Por mí Digamos Una de esas joyas O no sé Algo que significa Mucho para mí O que me lo dio Un ser querido Hace mucho tiempo Que le tengo Gran valor Y pues Yo se lo Presto a alguien Y él Me lo tiene Que devolver Sería como Una lealtad Pero si no Me lo llegase A devolver Pues Si eso Pues Algunas veces Lo pedirían La amistad O no serían Más amigos O pues Le pedirían A los papás Que le devolviera Eso Muy bien Mati Muy bien Mati Listo Mike Cuéntanos Un ejemplo De lealtad Tú Profe La lealtad De un niño Y su madre Cuenta Muy bien Muy bien Esa es muy buena Profe Profe A ver Tengo otra Tengo otra Espérate Wey Espérate Espérate Como la lealtad De un perro Y su dueño La lealtad De dos amigos Además Aparte Que toda Esa lealtad Se distingue En una sola Palabra Confianza Y la confianza Se da En una sola Palabra Lealtad Exactamente Entonces Era lo que yo Les decía Ahorita A ustedes La confianza No Uy profe La promoción La promoción Profe Era lo que yo Les decía A ustedes La confianza La fidelidad Y la lealtad Tienen Una palabra Que los une Que son sinónimos ¿Listo? El sinónimo Es que son muy similares Las palabras Entonces Mis niños Espero que con esto Tengamos claro Que es un debate Si ven que en un debate Todos tenemos que dar Nuestro punto de vista Todos tenemos que dar Nuestra opinión Esto es lo que yo quiero Que ustedes empiecen a soltar Ustedes deben decir Que les gusta Que no les gusta Que les incomoda Pero siempre Los valores Que nos regala la ética Recuerden que la tarea De esta clase Si espérate Yo sé Ya lo hacemos Ya lo hacemos Regálame 10 segundos Recuerden que la tarea De esta clase Es que ustedes Me hayan tomado apuntes Y generen como tal Un nuevo significado De lo que es La lealtad La confianza Y la fidelidad ¿Listo? Entonces Hoy Vamos a hacer eso ¿Ustedes tomaron apuntes De lo que dijeron Cada uno de sus compañeros Todos sus compañeros Dijeron su punto de vista Todos sus compañeros Dijeron sus ejemplos ¿Listo? Pero el profe ¿Tocaba tomar apuntes De todos? De la mayoría De los que tú consideraras Más importantes ¿Listo? Eso lo dije Pero usted nunca dijo eso Usted solo Usted dijo que al final Tendríamos que hacer Como un Un resumen No, el profe Dijo que tomar Los apuntes Por eso Pero un resumen No No No, el profe Solo dijo Que teníamos que hacer El profe Dijo que No, el profe ¿Usted sí está así? No, maestro No, maestro No, maestro No, maestro ¿Listo? Entonces pongan mucho cuidado El día de hoy Está cumpliendo años Johan Johitan Mi Dios te bendiga Muy feliz cumpleaños Gracias Que te diviertas Que te den un regalito Que te den un ponquecito De parte De todo el grado sexto Te doy un muy feliz cumpleaños Muchas gracias Muchos éxitos ¿Oíste? Un abrazo